Hola, bienvenidos a un nuevo video ASMR para mi canal Esta vez vamos a hablar de todos los insultos que existen en la lengua española Mejor dicho, jergas Espero que se relajen y disfruten de este video Para hacer un poco de variedad Yo se que les gusta Ok, empecemos Pendejo Espérate un momentito Ok, acá no, así está bien Jue puta Pinche Ojete La madre Huevón Palanca al techo O sea, marica Caco de ñema Haceme un pete Trola Que no es pinga, sino lesbiana Piruela Sarasa Cajetuda O sea, de chocho grande Cabrón Jonorrea Cojón Ballena Kiri Rompe puertas Vaca 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 Lolas Agüeonao Chocho Cuca Cucaracha Pinga Lo que le gusta al 90% de mi público de mi canal Concha de tu madre Tragasable Este clima Me está haciendo mal Mal Y bueno Chicos Espero les Haya gustado este video Me acabo de paguear y tiene un poco de semen, pero Les gusta Bueno, en fin Ah, y bueno, como no hay jergas o insultos para los heterosexuales Heteros de mierda